Bien, acabamos de llegar acá a La Merced, en Chanchamayo, en el departamento de Junín, en Perú. La Merced, en Chanchamayo, en la Merced La Merced, en la Merced Siguiendo con nuestro recorrido, ya nos encontramos en la tribu de Hachaninkas. Bien, a punto de llegar a La Catarata del Velo de la Novia, aquí en Chanchamayo, en Perú. La Merced, en la Merced, en la Merced La Merced Bien, estamos visitando el zoológico mariposario. Aquí en Chanchamayo, en Perú. La Merced La Merced, en la Merced La Merced, en la Merced La Merced, en la Merced A punto de ingresar a la Cueva de Escalanicta, aquí en Oxapampa. La Merced, en la Merced La Merced, en la Merced La Merced, en la Merced La Merced, en la Merced